Hoy nos despedimos de uno de los años más difíciles y feos, pero a su vez de los que más nos ha enseñado, el 2021. Gracias 2021 por enseñarnos a ser más fuertes, a valorar cada segundo, valorar a nuestra familia, amigos, cada abrazo, cada beso, valorar la vida. Gracias por enseñarme a valorar este nuevo día, la oportunidad de respirar, de percibir el aroma de mi comida favorita, de escuchar la voz de mi mamá, de reír con mis amigos, de sonreírle a personas nuevas que quizás podrían cambiar mi vida, por permitirnos tener un plato de comida en nuestra mesa, por regresar con bien a nuestras casas con la familia, por tener un techo para protegernos del frío, por enseñarnos a valorar lo que queda muy lejano de las cosas materiales, lo que no se puede palpar, lo que empezamos a olvidar por cegarnos con cosas como la tecnología, el dinero, el interés y cosas banales. 2021, nos arrebataste cachitos de nuestro corazón, cachitos de nuestra vida de los cuales ahora solo nos quedan memorias y eso es lo más valioso que ahora tenemos de ellos. Universo, Dios, en lo que creas, te pido por las personas que están pasando por un momento difícil, que perdieron un ser querido, por las personas que se quedaron sin empleo para que consigan uno pronto, por los que sufren de salud, tanto física como emocional, por los que tienen depresión, ansiedad, miedos, que hay una vida bastante bonita, que sobran las razones para luchar y salir adelante, por los que están combatiendo con una enfermedad en un hospital. Dales la fuerza para que puedan salir pronto de ello y decir, lo logré. Llena de luz a los doctores, enfermeras y los que han estado luchando contra esta terrible enfermedad. Gracias por salvar tantas vidas y ayudarnos, por ser esos héroes sin capa. Ilumina a las personas que siguen bajando la guardia, para que entiendan que es un mal que lamentablemente se quedará, pero aún así debemos protegernos, que si a ellos no les pasa nada, a nuestros abuelitos, mamá, papá, personas delicadas de salud, sí, y queremos que estén más tiempo con nosotros. Por los que tienen ganas de ser el mejor arquitecto, abogado, comunicólogo, diseñador, modelo, cocinero, maestro, ingeniero, bailarín, músico, ayúdalos a seguir con sus estudios y se llenen de mayor sabiduría. Que aprendan día con día y que no mueran sus esperanzas por ser mejores. ¿Qué aprendí? Que la vida en realidad no es tan larga, es un parpadeo, es como un sueño y cada día una oportunidad de ser mejor persona por mí y por los que amo, o ser esa persona que nadie quiere cerca. La decisión en realidad es bastante sencilla. A las personas que conocí este año, a los que conozco de tiempo atrás y seguimos juntos en esta trágica comedia, gracias, gracias por estar, por caminar juntos, por compartir de tu tiempo, de tu alegría, contagiar tu felicidad y luz. Como siempre lo he pensado, hay amigos que vienen por algo, otros solo por un rato. Unos se convierten en tu familia que no es de sangre, pero es como si lo fueran. Otros vienen a enseñarte a no ser como ellos. Te enseñan por medio de lágrimas y enojo que no todos conocen el verdadero valor, de la lealtad, el amor, la confianza, el respeto, que como te dije en un inicio, son cosas que no se palpan, pero son de los mejores regalos que te da la vida. Pero cada quien madura a su ritmo y no podemos atrasar nuestras lecciones por dementores de energía, por egoístas, por gente que no se hace responsable de sus malas acciones. Esas personas, qué bueno que se fueron y no regresen. No necesito miseria en mi corazón. Aprendí que no es bueno vivir con rencor y odio. Lo importante es soltar por nuestro bien, no aferrarnos a lo que nos hace daño. Solo aprender y dejar ir. He caído y a veces me quedo en el piso un rato, pero gracias a las personas hermosas que he encontrado en el camino, me he sabido levantar. Y no te niego, me he cansado de luchar, de llorar, de los pensamientos negativos que a veces me inundan por creer que no soy capaz de lograr lo que sueño, de sentirme chiquita e insuficiente, de dar todo por personas que no valoran lo que he apreciado gracias al tiempo y cicatrices. Mi mente y alma están bastante cansados, pero no puedo hacer nada más que agradecer, porque eso aprendí. Que para bien o mal, son lecciones y solo queda seguir adelante. Quien quiera estancarse en rencor, está bien, me voy con la conciencia tranquila que siempre doy lo mejor de mí. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase, te hace falta malicia? No, a la gente le falta amor, luz, esperanza y no debemos cambiar nuestros buenos valores. Solo tomar ciertas precauciones para que no nos dañen. Las redes sociales nos han inculcado el ideal y déjame decirte que no existe. Es una idea falsa. No existe el cuerpo perfecto. Existe el photoshop y las poses, que es diferente. Y la verdad es que no te deberías de clavar. Eres increíble. Es espuma, de mar que tienes en tus piernitas, tus ojos expresivos, tu sonrisa suave, tu voz grave o aguda. El hecho de no poder pronunciar la R o que hables demasiado rápido. Eso que ves en tu físico o eso de tu personalidad que no te gusta, eso es lo que te hace especial, lo que te hace resaltar entre los demás. Si vas a cambiar que sea porque tú quieres hacerlo, no por estereotipos tontos impuestos por una sociedad. Porque mientras tú te ves de una forma negativa, solo piensa que hay alguien que admira algo de ti. Recuerda que lo real siempre es mejor. Sé quién quieres ser, no lo que los demás esperan que seas. A ti que te has mantenido fuerte en todo este proceso, que has tenido una lucha que quizá nadie sabe, sigue luchando. Eres un gran guerrero. Simplemente ve todo lo que has superado. Realmente mereces ser feliz, solo no te ves por vencido. Parece fácil de decir y sé que no lo es, pero la recompensa es muy buena. Eso de mi yo del 2019 y el del 2021 no se topan es totalmente falso. Sí se conocen, pero el verdadero reto es que se miren y sonrían por el placer de ver que has crecido de manera positiva. El 2022 no es un pretexto para cambiar. Es una oportunidad, una nueva página, un nuevo libro. Tú decides si hacerlo un bestseller o un folleto que nadie lee. Te desea un nuevo año lleno de luz, amor, felicidad, salud, sueños, porque recuerda que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Cree en ti y tus capacidades. Las cosas grandes tardan en llegar porque las valoras más. No des todo por hecho y mantente firme. Mucho éxito en todos tus planes y proyectos. Siempre desea todo lo que te desean. Ya ellos sabrán si eso les da alegría o miedo. Te deseo más fuerza e inteligencia para poder afrontar los obstáculos y hacerlos de la manera correcta. Te deseo más tiempo para que lo disfrutes con los que amas. Mucho amor propio para que no te dejes derrumbar por los envidiosos o amores tóxicos. Te deseo lecciones de vida bonitas, de esas que vienen en forma de amigos, de los que están contigo en las buenas y en las malas. Te deseo que encuentres el amor en una pareja que te valore, te ame, que crezcan juntos y se respeten, que sean amigos, novios y amantes. Si no has podido tener hijos, deseo que pronto lo cumplas, que tengas esa sensación de alguien creciendo dentro de ti, de despertar y ver un mini tú, acompañarlo en su crecimiento y cuando tenga que dejar el nido, lo veas con tanto amor y satisfacción de que hiciste un gran trabajo. Deseo que encuentres el empleo de tus sueños, si estás emprendiendo un negocio, que tenga muchísimo éxito y de hasta más frutos de los que esperas. Deseo que sigas creciendo como persona. Deseo y manifiesto que el 2022 es nuestro año, que vamos a lograr todo lo que nos propongamos y lo malo lo vamos a desechar. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí, por caminar conmigo y no soltarme. Espero que sigas aquí por un largo tiempo. Vales la vida. Te quiero, mamá Chuag. Te amo. Atentamente, Ivana y Chuag. Te amo. Atentamente, Ivana y Chuag.